Si yo soy hombre ya ves, y tú no supiste ser lo que debes ser ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? Dice que me quieres como yo, si nunca me diste nada Si quieres que me diga, mi alma me saldrá Con lo que tú andas diciendo, las cuentas me han salido Verás que me explico bien, y te sales bebiendo ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¿Qué pasó así esta vez cuando el camino se acaba? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey, hace bonito gol! ¡Bien, hace bonito gol! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Y ahora está, me lo hacen en ropa! ¡Ey, eh, eh, he, eh! ¡Primas! ¡No puedo! A tanto soy un concurso En la seta del camino Y por estar almorzando Se me fue mi caballito Y me lo agarré Y me lo agarré por andar vacilando Y me lo agarré Y me lo agarré por andar vacilando ¡Ah! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Him! ¡Epa! ¡Dos, tres! ¡Vamos a la prada del diablo! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 en el presidente cuando la cura acaba de bien ayer traigo y a dos no le conseguimos una allá para la familia Pérez, gracias, gracias cuando te queda como saber que teníamos frío ahorita nomás no voy a leer mucha baterista manito porque ya sabes como empiezan a hacer cosas después a ver si se acuerdan que se acuerdan todo el día mi vida 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 ¡Gracias! 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 Es una cosa muy hermosa, que se los agradecemos los flyers, al nombre de Jorge García. Muchísimas gracias a toda la gente. Señor Maldestino, este tema con mucho cariño. Así es, don Padre. ¿Dónde están las chicas que vienen enamoradas en esa noche? Sí, este tema se lo vamos a dedicar a Leslie con mucho cariño y respeto, compadre. Tema romántico para todos los enamorados. A las chicas hermosas. ¿Y dónde están seguidos, mujeres? Vamos a levantar unidos los éxitos, composiciones de almero, perro, de tierra y aliento al señor Humberto García. Las chicas hermosas, pero las playas de tus atlas. Y el grito de las mujeres apenas en esa noche. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Veis de tu centro! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Y como cantan esta noche Porque quiero decir que has dormido Sonrisa y sin tierra Esas cosas rovinas, divinas Y de todo poder Y este que también soy el pecho Y de todo poder 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 Y de todo Y de todo poder 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 Y de todo Y de todo poder 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 Y de todo poder